Labra Tirolés, otro lindísimo hijo de Malbec de Alianza, con todas las garantías morfológicas que produce Malbec por su sangre del indio de Boeiro, uno de los mejores padres morfológicos del momento. Tirolés es un caballo de muy linda rectangularidad, linda línea superior, excelente salida de cuello y mucho equilibrio. Su madre la taquillera va al suelo negro de carapuza, hermano entero de una reservada gran campeona de estello, y más abajo el cauquén y la patrón chico bellaca que va al tatatá. Es un podrillo muy equilibrado, muy recomendado para pistas morfológicas y con todo el sello morfológico del indio de Boeiro, del Lamborghini, del cauquén y del tatatá.